Chulada, que es a ojo. Ct, 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 C Muffa, caca, cacaca, cacaca, cacaca. Muffa. Sete t, se te va a dar, un, dos, tres. La deje pisar, exacto. Baby, no juego. Zapa, se me ha eritido. Hecha natural, quiero narga y teta. Llamo al Bo que me traiga la seta, frenen el carro, frenen la bicicleta. Se fuimos un día, nada más no fue pa' la icoteca. Pero que se que se que se te da, pero que se que se que se que se te da, Pero que sé, que sé, que sé, que se te da. Yo sé que tú estás buena, pero buena de verdad. Pero que sé, que sé, que sé, que sé, se te va a dar. Que sé, que sé, que sé, se te va a dar. Yo sé que tú estás buena, pero buena de verdad. Que se te da, 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 que se te da. C-T-T, se te va a dar, C-T-T, se te va a dar, C-T-T, se te va a dar. Yo sé que tú estás buena, pero buena de verdad. Se te te, se te va a dar, se te te, se te va a dar, se te te, se te va a dar, se te te, se te va a dar. Yo sé que tú estás buena, pero buena de la gama. La lolita atrás de mí, está loca que yo le dé, pero pa' yo me te lo compramos una cereben. Par de meses millonario y no he salido del café, yo me futre con el culo cuando lo vi en Colalek. La bajé pa'l bien, vi pila de Sazamate, si me meto un troyano, difícil que divare. Cuando estoy con la chulada, los discos caen de tres, la cuatro, la tanita, no deja de vender. Chulada, 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 chulada Baja pa'l patio, ven, ven, ven